de la ciudad de OVNI. Amigos, llegamos a Expediente OVNI, una sección que en lo personal a mí me gusta y quiero recomendárselas porque está con nosotros el maestro, el experto en el fenómeno OVNI, Jaime Maussan. Jaime, bienvenido. ¿Qué vamos a tener hoy, por favor? Porque siempre nos tienes con los ojos cuadrados. Tú sabes la actividad del volcán Popocatépetl. Es un volcán que desde 1992 se reactivó, en el 94 tuvo una erupción y a lo largo de este tiempo se ha captado la presencia de objetos voladores no identificados muy frecuentemente. Estas imágenes nos presentan estos objetos. Alguien dijo, son luciérnagas. No, las luciérnagas no son así. Las luciérnagas prenden y apagan y no hacen ese tipo de movimientos. Mira, estos objetos captados con diversas cámaras claramente nos indican un objeto luminoso que no es un avión. Nuevamente volvemos a ver. Incluso esos que se ven a lo lejos son reflejos que se dan de la intensidad de esta luz. Como ves, se trata de algo muy distinto y algo que es absolutamente inexplicable. Todo esto en las proximidades del volcán. Por tal motivo, son evidencias absolutamente irrefutables. Incluso se ha captado a seres humanoides en esa zona. Es un verdadero misterio y lo que pensamos es que hay una base posiblemente. Suena fantástico. Esas son luciérnagas. Esas son luciérnagas. Estoy presentada para que ustedes las vean y se den cuenta cómo es. Las luciérnagas destellan, se prenden y se apagan. No son como las cosas que acabamos de ver. Y además, ¿cómo vas a ver luciérnagas? Esas son luciérnagas. Mira la diferencia. Sí, claro. Por supuesto, usted las ha visto en su casa, en el jardín, cuando hay mucha lluvia, las luciérnagas. Pero, obviamente, esto es lo que estamos viendo. Esto es algo muy distinto y son objetos muy rápidos a veces. Y, pues, me parece a mí que son evidencias extremadamente buenas, contundentes. Mira esto. Y el tamaño. Esto es el volcán de fuego de Colima, que también es muy interesante porque es el mismo tipo de objetos también en un volcán activo. Y, pues, caray, este también es de Colima. Pues, aquí vemos más videos. Tenemos una cámara que se llama tercerminenio.tv, colocada. Mira, allá a la izquierda, un objeto descendiendo en línea recta. Completamente. Hay muchos. Y luego también salen y a veces entran y salen del cráter. Es algo... O sea, dice, hay una base extraterrestre. Ese cuate ya se volvió loco. No, no, por supuesto que no. Yo soy un escéptico de ese tipo de cosas. Pero ante las evidencias yo me rindo, ¿no? Entonces, creo que son evidencias muy fuertes que demuestran que cae algo ahí. A veces bajan. También los tenemos algunos que se elevan de manera también absolutamente vertical. Descarta cualquier posibilidad que sea un avión, que sea un helicóptero. Tendrían que ser misiles, ¿no? Entonces, pues, creo que no hay misiles ahí en Puebla o en el paso de Cortés. Entonces, pues, ustedes decidan qué puede ser esto y es absolutamente una actividad irregular, hermano. No, claro, por completo, ¿verdad? Imagínese, usted ve esto en casa, entonces usted coméntenos, por favor, a través de las redes sociales, porque obviamente esto ni son luciérnagas, ni son misiles, son objetos voladores y obviamente la experiencia que tiene Jaime Maussan. Exactamente. Jaime Maussan, la experiencia que tiene, pues, obviamente, nos estás dando demostración. Curiosamente, fíjate, hace un año bajó la actividad de los ovnis y subió la actividad del volcán, como si estos objetos controlaran la actividad del volcán. En el último año ha habido pocos avistamientos en el volcán. Tenemos cientos de ellos, pero ahorita bajó y subió la actividad del volcán. Interesantísimo, ¿verdad? Bueno, pero más imágenes como esta, por supuesto, aquí las podrá ver con nosotros, aquí en Tercer Milenio. Jaime, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Amigos, regresamos con más de Expediente Omni. Jaime Maussan ya está aquí con nosotros y nos acompaña precisamente para mostrarnos más evidencias de que sí existen los marcianos. No, más que los marcianos, esta presencia extraña de evidentemente inteligente y cómo se relaciona con este volcán y cómo parecen ingresar a su interior. En algunas ocasiones pues las cámaras han captado exactamente. A mí cuando me dijeron las gentes que vivían ahí es que se meten al cráter y yo dije, esto están alucinando. Pero ahora lo vemos en video y las imágenes son absolutamente reales y contundentes. Vamos a verlas, Jaime, ve nada más. Ahí está una de ellas. Sí, bueno, esto acaba de suceder. Apenas el 20 de marzo estaba el incendio y en medio del incendio llega este objeto y aparentemente nuevamente ingresa al cráter del volcán. Aparentemente. Sin embargo, un avión no tendría esa trayectoria. Un helicóptero no es tampoco. Entonces, ¿qué es? ¿No? O sea, un avión vuela de manera horizontal. No va a volar así. Y este otro también pues parece pues tener un ascenso demasiado pronunciado y además pues va a una gran altitud, ¿no? Y estas dos fueron captadas por nuestras cámaras, las cámaras del tercer milenio el 20 de marzo apenas y además no lleva las luces de navegación. Hay una serie de condiciones que nos hacen pensar que estos son en verdad no identificados. Interesante, ¿verdad? Lo que pasa ahí sobre todo por... ¿Este otro? Este es del 2013. Sí, nos acaban, nos lo acaban de entregar, nos lo acaban de dar esta persona que lo grabó y mira, prefiere permanecer anónimo pero nuevamente este objeto parece dirigirse y además también de color negro al interior del cráter del Volcán. O sea, es una y otra vez y les voy a enseñar todavía más claras para los que tengan dudas. Esta imagen es contundente de mayo 30 del 2013, un objeto que llega, da la vuelta y literalmente se introduce al cráter del Volcán. Díganme que no, alguien díganme que no, alguien díganme que pues este, estamos alucinando, ¿no? Entonces, miren, aquí rápidamente y se ve cómo se meten, ¿no? Centros de abastecimiento, centros de energía, ¿qué es lo que está pasando? No sé si se meten ahí para controlarlo, para tomar energía. Se ha demostrado que la energía del Volcán Popocaté, es la más elevada del mundo en términos de electromagnetismo por la Universidad de Vergen de Noruega, vino, estuvimos con ellos y se demostró. Este otro que es muy famoso, este objeto que se mete al interior del cráter, pues caray, son claramente imágenes, esta es del Cenapres, la que está a la izquierda, ¿no? En las dos cámaras se ve lo mismo, se ve un objeto muy grande y se ve ingresando al cráter. A mí que no me cuenten, ¿Y los escépticos qué es lo que dicen con estas imágenes? En esto, pues no dijo la señora Julieta Fierro, dijo, es una galaxia que cae, así, dijo. Entonces, yo ya, digo, los astrónomos no tienen nada que decir aquí, o sea, alguien, los expertos de los volcanes, ¿qué nos pueden decir de eso? Aquí no hay alucines, ¿no? Es otra imagen, esta del 21, 22 de febrero, también mira nada más, este, del, fue del 2013, si no me equivoco, también, pues este objeto, pues tampoco es un avión, ¿verdad? Además, los aviones no pueden sobrevolar los cráteres de este volcán en la actividad, Díganme que es toda esta actividad. No está permitido por aviación, la aviación no está permitido. Claramente, pues es una presencia inteligente en las proximidades de un volcán súper peligroso, súper, yo nuevamente llamo la atención a las autoridades, tenemos que desarrollar los planes de evacuación, un día nos puede agarrar, pues desprevenidos, desafortunadamente. Precisamente estaba platicando yo con unos arqueólogos, precisamente, y sobre todo las erupciones estas son fatales, son fatales. ¿Ya viste que esos señores que subieron? Oye, un día después no estarían aquí. Exactamente, y además los humos son tóxicos. Sí, no es una buena idea ascender en este momento al cráter del volcán. Claro. Se los digo, no es una buena idea, se pueden morir ahí, y además sin que nadie se entere, ni siquiera van a pasar a la historia como héroes ni nada. Jaime, no te vayas, por favor, porque tenemos mucho más información aquí, por supuesto, en Expediente Omni, quédate con nosotros. Claro que sí. Seguimos con mucho más. Volvemos con mucho más de Expediente Omni, Jaime Maussan está aquí con nosotros, buenísimas todas las evidencias que nos has presentado, y bueno, ¿qué nos vas a sorprender en este segmento? Pues con más videos que son verdaderamente extraordinarios. Yo digo, a ver que alguien me lo explique, que me lo diga, vamos a seguir viendo evidencias de por qué creemos que esta es una base extraterrestre. Mira, vamos a ver este objeto, en primer lugar, no sé si podamos ver cómo llega, se detiene, y luego baja, y literalmente se mete a las paredes del volcán, literalmente. Mira, velo, va ahí rápido, se detiene, ¿ya viste cómo se detuvo? Ahí se detuvo. Y luego baja, y velo, vamos a verlo más cerca, más claro, mira, mira, fíjate, fíjate, desapareció. ¿Y estas cámaras? ¿Quién las...? Esas son nuestras cámaras. Ah, ok. TercerMilenio.tv tiene una cámara 24 horas al día y transmitiendo en vivo, lo pueden ver por YouTube si quieren, mira, nuevamente aquí, vamos a ver ese movimiento, y que alguien me diga a mí que estoy alucinando, por favor, miren, ahí va el objeto, ahí va, ¿vieron la velocidad a la que venía? Se detuvo y bajó y se metió al volcán. Seguramente son cargas que hacen ellos, porque obviamente lo habías ya mencionado que tiene mucha actividad. Puede ser una base, puede tener... No parece un lugar muy lógico para una base, pero... Para ellos puede ser que sí. Sí, sí. Para ellos puede ser que sí, ¿no? Sí. Están mucho más avanzados. Un sector energía, no sé. Que no, que lo desconocemos. Puedo especularlo mucho, pero no tengo una respuesta. Usted, a lo mejor en su casa, tiene una mejor que yo. Entonces, ¿qué relación puede haber entre los volcanes y los ovnis? Que en 1991 fui al programa de Nino Canul y ahí toda la gente hablaba y decía, señor Maussan, los ovnis están apareciendo, mira este, mira este, mira este, mira cómo se mete al cráter. Ahí está, entró directamente. Entró directamente, porque no haya dudas. Y ese es otro video, también captado por nuestras cámaras. Mira cómo va, mira cómo se mete. Mi pregunta, ¿siguen diciendo que son galaxias estas? Entonces decía... No, en el 91 decían, hay muchos ovnis cerca de Atlixco. Entonces, esto fue antes de que se iniciara la actividad. Nosotros fuimos y en el 92 encontramos fumarolas, encontramos azufre, la laguna que estaba dentro del cráter estaba muy caliente. Le dijimos a los expertos y no nos tomaron muy en cuenta. Dos años después se hizo erupción. Y hay una relación directa con la presencia de estos objetos, así como en el volcán de fuego de Colima, hermano. O sea, es algo, no sé, sorprendente, increíble. Increíble. Jaime, pues muchísimas gracias, pero con todo respeto para nuestra querida Julieta Fierro. Sí, le mando saludos. Le mandamos un saludo. eso dijo. Nuestra investigadora, A ver qué dice ahora, después de ver todos esto, a ver qué me dice, o a ver qué te dice. Imagínate nada más, pero bueno, una gran investigadora, la maestra Julieta Fierro. Le mandamos un saludo aquí de parte de todo el equipo del extremo. Sabemos que hace cosas maravillosas, ha tenido grandes investigaciones también, pero yo... En lo de los zombies se pierde. En lo de los zombies se pierde. Ahí ya, muy ánimo. Jaime, muchísimas gracias. Órale. Gracias. Nos vemos, ¿verdad? En Amás. En Amás, todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la noche, Tercer Milenio de Noticias Extraordinario. Nos está yendo súper bien. Muchas gracias a todo el auditorio. Muchísimas gracias, Jaime. Maestra Julieta. Le mandamos un abrazo. Yo también le mando un abrazo. Extremo. Extremo. Estrebo.